Manga para tu corazón Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no deja igual Y solo existe un abismo, que me hace tanto mal Cuando bailas no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Cuando bailas no me abrazas, y solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienzo a sofrer, sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor Déjame besar a tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelvan locas, mi vida junto a vos también Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienzo a sofrer, sobre ti, sobre mi el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar, para ahogar mi dolor Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Exclusivo FM Área